Battle Royale, el estilo de la batalla. ¡Qué onda de ti! ¡Quiero que pudiera liberar el tiempo! ¡Cayeron objetos aquí! ¡Ya agarré arma! ¡Hay un enemigo cerca! ¡Bueno, tienen que inf saga de Megami! ¡Kوم del motivo! ¡Qué Rita! ¡Guau! ¡HItrack y Harán! ¡Oh! ¡No hay espacio! Asesinato triple Asesinato cuádruple Dominando Asesinato cuádruple 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 Asesinato cuádruple